Les contaba que ha aparecido una mujer en esta trama y esta ya ha sido requerida por la justicia. Sin embargo, ella se encuentra fuera del país, aunque ha dicho que volverá. ¿De quién se trata y cuál es su papel? Carla Ramírez nos cuenta todo. Es 26 de septiembre del 2020. El presidente Martín Vizcarra anunciaba el inicio de una millonaria obra cuyo contrato implicó también una millonaria coima, según confesión de tres colaboradores eficaces. A Carlos Revilla, que fue al que le di yo la responsabilidad hace un año de que esto se haga realidad y hoy tenemos un contrato firmado. El halagado Carlos Revilla era director de Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes. Gracias, presidente. Hoy Revilla está acusado de haber entregado las coimas a Vizcarra y de haber operado con personajes claves como esta mujer. Elizabeth Ugarte, su estrecha amiga y exfuncionaria de Provías. Dice el testigo protegido 02, sobre Elizabeth Ugarte debo manifestar que se sabía que era parte del grupo de Carlos Revilla y también era conocido que mantenía una relación de pareja con Carlos Revilla, así como se sabía que formaba parte del grupo de funcionarios que participaban o tenían que ver con el direccionamiento a los chinos. Para ubicar la importancia a Elizabeth Ugarte, hay que entender toda la estructura de la llamada organización criminal, los intocables de la corrupción, que según la fiscalía, estuvo encabezada por el expresidente Vizcarra. En el punto central está el entonces director de Provías descentralizado, Carlos Revilla. Hoy, en detención preliminar, señalado por haber llevado paquetes de dinero ilícito en bolsas y portatubos hasta el despacho presidencial de Vizcarra. Debajo de Revilla está su gerente de operaciones en Provías, Alcides Villafuerte. Hoy, Villafuerte está en condición de colaborador eficaz y sindicado como el recaudador del dinero de los empresarios. Y al lado de Villafuerte, en esta presunta estructura criminal, está Elizabeth Ugarte, la jefa de abastecimiento de Provías, quien hoy está no a vida por la justicia, acusada de maniobrar las licitaciones. Dice el colaborador eficaz Juan Enciso, Alcides Villafuerte tenía el control del proceso de selección de obras y supervisiones. Estas acciones siempre estuvieron en concertación permanente entre Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte con la anuencia y conocimiento de Carlos Revilla. La importancia y posición de Elizabeth Ugarte fue evidente para los policías y fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder cuando se dieron las capturas el 30 de enero pasado. Así, en el preciso momento en que Carlos Revilla era detenido, la policía fue testigo de cómo Elizabeth Ugarte le timbraba al celular. Revilla, intervenido y rodeado de policías, no podía responder. Elizabeth Ugarte le escribía que conteste por favor y frente a todos, Revilla contestó. En su sala, frente al fiscal y policía, parecía evidente la cercanía de Elizabeth Ugarte con su exjefe y co-investigado, Carlos Revilla. Mi nombre es Carlos Revilla Loaiza. Los supuestos cómplices, Carlos Revilla, el jefe, y Alcides Villafuerte, el operador, se están jugando hoy su libertad como miembros de esta red criminal que involucra a dos exministros y al propio expresidente Martín Vizcarra en un cálculo que supera el pago de coimas por más de 3.600.000 soles. Elizabeth Ugarte, sin embargo, y a diferencia de sus presuntos cómplices, está de vacaciones en el extranjero. El 24 de enero se fue a Tailandia con escala en Francia y no ha llegado al Perú hasta hoy, pese a que prometió entregarse a la justicia. El día en que fueron a capturarla, Elizabeth Ugarte no estaba en su departamento en Miraflores, comprado el 2022 por 150.000 dólares. Aquí adentro estaba la hermana, Lene Ugarte, a quien le incautaron el celular. Cuando la policía revisó los mensajes de Elizabeth Ugarte a su hermana, se leía, ya llegué a París, todo bien. También existe una conversación en la que Elizabeth Ugarte le insiste precisamente a Carlos Revilla concretar un esperado contrato para su hermana Lene en el Ministerio de Transportes. Juro por Dios y por la patria. Según la Fiscalía, Revilla operaba hacia arriba, llevando los sobornos a Vizcarra y a sus ministros, Edmer Trujillo y Carlos Extremadura. Así, el jefe Revilla tenía en sus subalternos, Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte, quienes lidiaban con los empresarios y manipulaban los procesos de licitación. Dice la Fiscalía, luego de verificar la documentación, previo conocimiento del pago o promesa de la coima por parte de la empresa, Elizabeth Ugarte, previa coordinación con Alcides Villafuerte y Carlos Revilla, inmediatamente elevaba la propuesta de contrato con su visto bueno. Desde Tailandia, el 4 de febrero último, Elizabeth Ugarte aceptó declarar de forma virtual, vía Google Meet con la Fiscalía. En la pregunta 39, le consultan por su relación o vínculos con las empresas chinas comprendidas en la investigación como pagadora de coimas. Elizabeth responde que nunca ha tenido ningún contacto ni relación laboral ni de otra índole ni con las empresas ni con los postores. Entonces, a decir de Elizabeth Ugarte, ella era muy pequeña como para conocer a los empresarios investigados. Marco, Pasapera, Adrián Zing. Empresarios chinos y peruanos que, repetimos, han confesado haber pagado sobornos por este y otros dos contratos en consorcio con constructoras chinas. Ahí podemos apreciar entonces... Es un plato que hicimos nosotros en China, en el río Yangtze. Es la represa más grande del mundo. Pero el vínculo que niega a Elizabeth Ugarte se contradice con la verdad escrita. Este registro de providas descentralizado delata que a inicios del 2020, Elizabeth Ugarte recibió al empresario y lobista de los chinos, Hugo Meneses, hoy colaborador eficaz, y a la empresaria china, Hengi Zhang. Durante toda su declaración ante la Fiscalía, la estrategia de Elizabeth Ugarte coincide con la de Carlos Revilla de cerrarse en su inocencia, dejando de lado a su presunto cómplice, Alcides Villafuerte, nuevo colaborador eficaz. Por ejemplo, en su declaración, Elizabeth narra sin fecha que una vez encontraron 10.000 soles en el baño del ingeniero Alcides Villafuerte, en Provías. Dice Ugarte que ella pidió el reporte del hecho generando un comportamiento hostil de Villafuerte. Alcides Villafuerte, a diferencia de Ugarte y Revilla, ya empezó a declarar y a entregar parte de las coimas. Está llegando el señor Alcides Villafuerte, él era gerente de obras de Provías y es aspirante a colaborador eficaz por propia voluntad. En este momento, él ingresa al edificio donde residía para hacer entrega de medio millón de soles. Billete a billete, estos 500.000 soles son un gesto de Alcides Villafuerte para no pasar mucho tiempo en prisión. La Fiscalía y Policía contra la corrupción del poder que dirige Marita Barreto ha enviado ya al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, copia de todo lo recabado que incluye contactos telefónicos de congresistas en el celular de Carlos Revilla y el contacto de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, en el celular del colaborador eficaz, Juan José Enciso. El caso de corrupción que implica al propio expresidente del Perú, Martín Pizcarra, va a seguir sumando personajes como la hasta hoy desapercibida Elizabeth Ugarte, la no habida, la intocable, por lo menos hasta ahora. Como les decía, el caso que se elabora alrededor del expresidente Martín Vizcarra se va complicando porque los colaboradores están ofreciendo no solo testimonios, sino como se ha visto claramente también elementos de corroboración y qué mayor elemento que el dinero sobre la mesa. Así que seguramente pronto habrá más noticias sobre ese caso. Gracias por ver el video.